¿Qué tal? ¿Cómo están futuras líneas de graffiti? Ya saben, yo soy Axte, este crew es el crew Grafo One y de qué vamos a hablar esta semana. Si quieres saber, no te muevas, estás en Grafo One y... ¡Comenzamos! Y bueno, futuras líneas de graffiti, para todos aquellos que nos han seguido prácticamente desde nuestros primeros videos, tendrán una bien saber que uno de nuestros videos fue técnicas de graffiti, entre las cuales aparecía el graffiti digital que como tal no ha sido 100% adoptada por el graffiti como una técnica de graffiti pero finalmente, para allá va, ¿a qué me refiero con todo esto? Si viajas por todo tu Facebook, en todo tu timeline, vas a ver que muchos grafiteros hacen graffiti digital y me preguntan, porque pues bueno, se meten a mi muro, se meten a mi página de Instagram o a mi página personal de Facebook y ven que tengo pues chamba digital porque como se los he dicho, mi chamba en esencia es el diseñador gráfico y muchos me preguntan que por qué me queda... Digo, sé que no pito muy chingón, pero me quedan relativamente buenos mis dibujos como son estos de aquí atrás y los podrán ver en mis redes sociales y entonces muchos me preguntan, ¿cómo es que lo hago? Y les repito, como ya lo habíamos tocado en un tema anterior que es el graffiti digital y no me van a dejar mentir que cuando lo hacen con calidad pues se ven chingones y de esa forma es como podemos hacer playeras, podemos hacer gorras este, prints, posters su pinche más de todo lo que tengan que ver con graffiti montan a todos los que... todos los montan a que ven ese grafiado bueno, pues los hacen digitalmente y el motivo de este video es justamente para empezar a incursionar o empezar a introducirlos en el mundo del arte digital que también se puede prestar para hacer n cantidad de cosas y conforme lo van conociendo se van enamorando de él así como yo, por lo práctico y fácil que es hacer las cosas digitalmente así es que sin quitarle más o tiempo les voy a dejar aquí un timelapse de cómo fue que hice prácticamente desde cero y con todas las ventanas los iconos, los gadgets y herramientas que vienen en toda la aplicación que yo ocupo que es Adobe Illustrator ¿Quieres ver cómo quedó? No te quito más o tiempo para que lo veas este es Grafo One, el crew Grafo One yo soy Axter y... ¡Comenzamos! 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 Y bueno, futuras leyendas de graffiti como podrán haber visto, ese fue el proceso timelapse de cómo hice ese proyecto digital que fue para la marca Sharpie querían que integrara tanto la técnica de graffiti como el diseño de graffiti y a su vez que integrara también unos plumones Sharpie por ahí los podrán ver en la palma de la mano de este personaje que yo hice y como os lo dije en el inicio del video mucha banda me ha preguntado como podrán haber visto por ahí mi actividad en Instagram y en la página oficial de Grafo One bajo oficial en Facebook he tenido como más actividades subiendo memes y la chingada y a la par de eso tengo ahí material de chamba que he hecho digitalmente para otras, para algunas marcas mejor dicho entonces a la banda pues le empecé a llamar la atención y me empezaron a preguntar cómo lo hacía qué software ocupaba y creí oportuno el momento para empezar a incursionar y adentrarlos también a ustedes en el mundo digital que créanme ya una vez que lo conocen no lo pueden dejar de lado es realmente fácil sencillo sé que ahorita que no conocen la CRM y te asigieron el proceso de cómo lo hice piensan que es muy muy difícil pero créanme que no no es nada difícil es bien fácil y una vez que lo conoces y te enamoras de él no mames prácticamente no lo dejas de esta forma es que yo en futuros videos la intención es si no en este canal mismo en otro canal abrirlo o en el canal de Axte Villena subir videos tutoriales de cómo ocupar prácticamente desde cero si quieres aprender a usar Illustrator Photoshop y hacer animaciones en Flash como también lo sé hacer en 2D o Flat mejor dicho pero son animaciones 2D en esencia pues deja aquí debajo tus comentarios y en el video de los jueves haremos nuestro primer video tutorial de cómo utilizar Adobe Illustrator para digitalizar y hacer vamos pues digitales todos tus 3D tus juguetes caracteres monos ilustraciones todo lo que quieras hacer ya sea en Adobe Illustrator en Adobe Photoshop o en Flash para hacer como ciertas animaciones quieres aprender quieres que te enseñe quieres que te diga cómo hacerlo déjanos aquí debajo tus comentarios como se los he dicho siempre aquí debajo dale like y en automático se va a compartir en tu Facebook bueno decides en dónde quieres compartir le pones que en tu Facebook se va a compartir en automático eso es lo único que pedimos de nuevo te pido que por favor lo compartas para que este curso siga creciendo desmesuradamente como esperamos que lo haga y sin más por el momento bueno pues los dejo pero no sin antes recordarle que nos vemos aquí el día jueves espero que en estos días tengamos la interacción suficiente como para que podamos decidir el si subir ese tutorial para aprender a usar Illustrator y dependiendo como veamos el avance o la aceptación de la banda seguiremos con ese tema si no lo haremos en otro canal ya sabes yo soy Axtetis Grafogon aquí dejamos los links para que nos busques en nuestras redes sociales en nuestras páginas